El presidente estadounidense visitó las zonas arrasadas por los tornados. Tengo que decir que nunca vi una devastación como esta. Es descorazonador. No podemos traer de vuelta a los que se han ido. En este momento están junto a Dios. Podemos ayudar, quizás un poco, a las familias a lidiar con el sufrimiento de perder a un ser querido. Pero el daño en las propiedades, que evidentemente es enorme, eso sí es algo en lo que podemos ayudar, dijo Barack Obama en la ciudad de Tuscaloosa, en Alabama. El mandatario visitó el 29 de abril varios puntos de este estado del sur, para observar los efectos de los violentos tornados y tormentas que desde el 22 de abril han matado a más de 300 personas en el centro y el sureste del país, y reducido a escombros barrios enteros. Miles de damnificados tratan de recuperar sus bienes de entre los escombros ante el creciente temor a los saqueos, pues al caer la noche Tuscaloosa queda totalmente a oscuras.